¿Cuántos de ustedes recuerdan esa tarde de marzo 2020 en donde se estaba haciendo oficial el primer caso de COVID en Nicaragua? Yo recuerdo perfecto donde me encontraba. Y no solamente se estaba haciendo oficial el primer caso de COVID en Nicaragua, sino su primer fallecimiento. Fue una noticia que nos impactó. Yo creo que todos sabíamos que ese momento llegaría a nuestra vida, pero lo que no sabíamos era cómo íbamos a reaccionar ante esta noticia. Y recuerdo perfecto cómo el ambiente de donde me encontraba cambió totalmente. Y todos nos visionábamos en esa misma situación o algo similar. Y ahí comenzó el calvario emocional de una realidad que no queríamos que tocara a nuestra puerta. Y es que cada vez perdíamos a más personas. Yo creo que muchos de ustedes perdieron amigos, hermanos, abuelos, tíos, personas irreemplazables en nuestras vidas. Y es que el ambiente se prestaba para que nos sintiéramos así. Solos, tristes, devastados. Y saben, en el primer año de pandemia, la depresión y la ansiedad tuvo un aumento según la Organización Mundial de la Salud de un 25%. Y lo viví en mi propia casa. Esa depresión y esa ansiedad que no te deja ni hacer ni pensar en nada bueno. Y es que todo el contenido giraba en torno a la palabra pandemia. Noticias, redes sociales, temas de conversación. Y era ver como a un pozo profundo y sin salida. Y al ver este colapso, no solamente en la salud, sino también en la parte emocional, espiritual y mental, fue que me dije, tengo que hacer algo. La gente necesita escuchar una palabra que te llene de esperanza, que te llene de fe, que te aporte, que sea un contenido positivo para la vida de lo que estábamos viviendo en ese momento. Y es entonces que doy vida a mi espacio, Gaby's Live Show. En ese momento no tenía nombre. No era el momento perfecto para iniciar el proyecto tampoco. La sala de mi casa tampoco era el espacio perfecto. Y así podría enumerarles muchas otras cosas más. Pero el momento lo hice yo. Porque los momentos perfectos para empezar un proyecto los creamos nosotros mismos. Porque lo importante es poder empezar, accionar y darle vida a lo que estaba solamente en tu mente. Y quiero que esta noche se queden con esta frase que les diré, que para mí es muy importante. Y es que el hecho de que no tengas todas las herramientas necesarias para empezar un proyecto, eso no te descalifica. Porque empezar te empodera. Y empezar es darle vida a lo que solamente estaba en tu imaginación. Y lo empiezas accionando. Y di el primer paso con mi espacio, Gaby's Live Show. Y ustedes se preguntarán, muchos de los que me conocen, tengo los medios para poder haberlo creado antes. Y me dirán, ¿por qué no lo hiciste antes? De hecho, había tenido ese sentir de poder compartir, de hablar. Porque algo que disfruto hacer, pero ¿por qué no lo hice antes? Bueno, le diré, por miedo, por la duda, por la crítica, por el que dirán. Y ese autosabotaje que nos creamos, aún sabiendo que somos talentosas y que somos capaces. Porque somos lo que pensamos. Y por eso, ten mucho cuidado con lo que piensas de ti mismo. Más bien piensa que eres capaz, que lo vas a lograr. Que aunque el comienzo sea difícil, no importa, poco a poco lo irás logrando. Los grandes edificios toman tiempo de poder construirse. Y no se construyen de la altura hacia abajo, sino que establecen fuertes bases para poder empezar una excelente construcción. Y toma tiempo. Lo importante es que sepas quién eres, qué quieres, dónde vas. Pero principalmente, que vayas de camino. Y que nada te detenga. Y una de las cosas que principalmente nos detiene es la crítica. Sí, esos comentarios de algunas personas que nos dicen que muchas veces nos paraliza, que nos detienen, y que muchas veces hemos permitido que mueran sueños que ni siquiera nacieron nunca. Y en algún momento de mi proyecto, cuando ya estaba tomando forma, empezó como live y luego como un video podcast, tomé un reto de poder comenzar a compartir vivencias desde mi vida, desde lo que iba viviendo en diversos temas. Y hubo un comentario que casi me frena. Y me dijeron, creo que para comenzar a compartir todos estos temas de manera individual y pública, deberías de manejarlos a la perfección y de manera profunda para comenzar a realizar este contenido. Porque si no, creo que yo en tu lugar no lo haría. Fue un comentario que tenía cierta razón en sus palabras, pero fue un comentario que me paralizó y me hice dos preguntas claves. La primera fue, ¿y entonces me detengo porque no sé de manera perfecta todo lo que tengo que saber o continúo con lo que tengo y me esfuerzo para aprender cada vez en el camino? Y menos mal que tuve una respuesta en cuestión de minutos y efectivamente por eso estoy aquí, ¿verdad? Y ustedes saben cuánto me tomó encontrar este proyecto que a mí me llena, me apasiona, me hace feliz. Me tomó mucho tiempo como para que yo me permitiera que un comentario tal vez, no con una mala intención, pero no me iba a permitir que diera pausa o truncara un proyecto que me había costado tanto materializar. Y muchos de nosotros sí lo permitimos, ¿saben? Muchos de nosotros sí le hemos dado pausa a sueños, a proyectos, a anhelos de nuestro corazón, simplemente porque alguien más nos criticó o alguien más dio un comentario que te desanimó y ahí mismo enterraste tus sueños. Así que hoy yo les quiero decir, protejan sus proyectos, protejan su mente, protejan sus sueños de aquellas personas que no están haciendo tal vez ni la mitad de lo que ustedes están haciendo. Lo importante es que vayan de camino. Y esto de poder decidir, proteger sus sueños, lo pueden lograr por medio de decisiones. Yo creo que la palabra decisión ha sido una palabra fundamental en mi vida y yo he decidido, les digo, poder ver la vida desde un enfoque positivo, tomando en cuenta aún las experiencias malas que a muchos nos pasan. Y es que no estoy aquí porque se me ocurrió motivar. No, he pasado cosas bien difíciles que han desarrollado en mi coraje, aprendizaje, pero sobre todo coraje. Y por mencionarle dos de las más fuertes, la pérdida de mi hermano Jason de cáncer con apenas un año de vida y pocos años más tarde, la pérdida de mi papá en un accidente automovilístico. Fueron dos escenarios que me trajeron a mi vida más preguntas que respuestas. Y hoy les puedo decir hoy que estoy aquí porque he encontrado un coach que me ha sostenido, que me ha dado fuerzas, que me ha dado esas fuerzas aún en los días que no puedo más, que ha sanado mis heridas, que ha sido todo. Y he sido como un padre, una relación como un padre a una hija precisamente porque perdí a mi papá. Y ese papá ha sido Dios en mi vida. Y he creído en él por una decisión. Aún cuando él no me respondió lo que yo quería en el momento, supongo que necesitaba. Así que aprendí a aceptar los ciclos de la vida y a quedarme con esos momentos que me hacen crecer y a dejar de un lado aquellos que no lo hacen en mi vida. La vida es frágil. Hace apenas días perdí a una amiga muy preciada, amiga y hermana, Daisy Ramírez. Una de mis personas vitaminas, aparte de mi mamá. Y precisamente porque la vida es frágil, no se queden con esas interrogantes de decir, ¿y si lo hubiera intentado? Así que hoy les digo, hagan más de eso que las hace sentir plenas, felices y empoderadas. Gracias. 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 Gracias.